Este es probablemente uno de los ejercicios más utilizados por los dibujantes a la hora de practicar en el día a día. Hola artista, bienvenido, yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a hablar del gesture, también conocido por el resto de los mortales como el dibujo gestual. Cuando empezamos a dibujar la figura humana, normalmente dibujamos a nuestros modelos tiesos, rígidos. Esto se debe, en la mayoría de los casos, a que intentamos, cuando estamos empezando a dibujar, intentamos dibujar cada detallito, que todo esté en su sitio, que todo quede perfecto, fiel a la realidad. Y esto se traduce en que, primero, nada es fiel a la realidad, no se parece en nada a lo que tenemos delante, y segundo, en que parece que en nuestro dibujo, a nuestro modelo, le hubiesen metido un palito de escoba por donde no deben meterse palos de escoba. Este es un error súper habitual cuando estamos empezando a dibujar, y además es algo que algunos de nosotros arrastramos hasta bien entrada la madurez en el mundo del dibujo. Pues el ejercicio de hoy nos va a servir para empezar a romper desde ya este bloqueo. La clave de este ejercicio, repito, ejercicio, es que debemos fijarnos en todo momento en el movimiento. Vamos a intentar capturar el movimiento de nuestro modelo, para que, aunque no estemos dibujando todos los detalles, ni mucho menos, se entienda perfectamente que eso es un modelo y que está realizando X acción o está en X pose. Con movimiento, que se vea movimiento. De hecho, se tiene que ver movimiento incluso en una pose estática, en la que nuestro modelo está de pie o sentado, parado, sin moverse. Tanto en mi época en Bellas Artes como en alguna de las escuelas privadas en las que he estado, este ejercicio era fundamental. De hecho, por ejemplo, en Bellas Artes había sesiones enteras de tres horas en las que había cada diez minutos una pose diferente que debíamos dibujar en tiempos limitados. De hecho, ya no eran solamente diez minutos, porque diez minutos es mucho tiempo para hacer gestión. Había poses de diez minutos, de cinco minutos, de dos minutos e incluso de treinta segundos. En la escuela privada en la que estuve, hacíamos este ejercicio nada más llegar. No hacíamos mucho, simplemente unos veinte minutos. Teníamos poses, hacíamos dibujos muy rápidos, de máximo cinco minutos, y nos servía para mantenernos activos, practicar cada día de manera regular y sobre todo para soltar la mano antes de ponernos a dibujar lo que venía a continuación en las cuatro horas siguientes de clase que íbamos a ver. Si haces este ejercicio, aunque sea simplemente diez, veinte minutos al día, te aseguro que la progresión que vas a notar en muy poco tiempo va a ser abismal. Y lo bueno de este ejercicio es que además de ser súper rápido de hacer y bastante fácil de practicar una vez lo vas pillando, es que es súper divertido. Y al tener además tiempo limitado, no te da tiempo a pensar o aburrirte. Es como, venga, va, de una, pim, pam, pum, pum, y ya está. Así que, en este vídeo vamos a repasar todo lo que necesitas saber para poder hacer unos buenos ejercicios y unas buenas prácticas de Gesture. Vamos al lío. Lo primero, para el Gesture vamos a trabajar con el famoso CSI. Con CSI no nos referimos a CSI Miami, sino a el tipo de línea que vamos a hacer. La C, una línea curva estándar, la S, una línea de forma de S, y la I, líneas rectas. Además de esto, habrá casos en los que utilicemos algún circulito de vez en cuando o además cada uno puede hacerlo como le dé la gana, porque no hay un método exclusivo ilimitado de hacer Gesture, sino que cada uno tiene su propio método y cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Entonces, cada artista tiene su propio método de Gesture y en este vídeo vamos a ver uno de los genéricos, ¿vale? Y con tener en cuenta cuáles son los conceptos de base, tú vas a acabar creando tu propio método. Es que eres un genio. Venga, vamos al lío. Generalmente, a la hora de dibujar Gesture, vamos a trabajar de la siguiente manera. Empezando primero de todo por la cabeza. Y una vez tenemos la cabeza, vamos a dibujar lo que es el eje principal. El eje principal nos va a indicar lo que es el movimiento de la pose. Cuál es el movimiento general y qué es lo que está representando con una simple línea esa pose. Si es alguien que está cayendo, si es alguien que está de rodillas. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes poses en las que cada una de estas poses vemos que tiene su propia línea. En esta primera tenemos una especie de S. La línea que une, digamos, todo el movimiento, que une desde la cabeza, en este caso, hasta la punta del pie, de uno de los pies, ¿vale? La que tiene más sentido sería esta en forma de S. En la segunda pose, pues tendríamos esta especie de doble C. Y en este último caso, pues tendríamos una especie de curva gigante que ya no une solamente desde la cabeza hasta el pie, sino desde el pie hasta el otro extremo de las manos, porque, bueno, pues en este caso nos cuadra. Este sería el eje principal y en un método de gesture súper simplificado va a ser muy importante. Si luego trabajamos un método de gesture un poco más elaborado, veremos que esta línea al final va a estar intrínseca en la figura, pero quizá no va a quedar tan representada. Pero de primeras yo os recomiendo mucho que marquéis esta línea, aunque sea de forma muy suave, para tener ese movimiento general de la figura que estamos dibujando, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar al paso a paso, a la hora de dibujar. Vamos a ver el método más sencillo, con esta foto de referencia que tenemos aquí, que de hecho creo que ya la dibujamos en el vídeo anterior. Y vamos a empezar, como siempre, dibujando la cabeza. En este caso, por ejemplo, podemos hacer una esfera para la cabeza. Podríamos simplificar esta esfera en otras, en líneas, simplemente en líneas C, S o I. Pero en este caso, pues bueno, voy a empezar con una esfera para representar la cabeza. Y luego vamos a marcar lo que sería esa línea que hemos dicho antes, que tendría forma casi como de S, ¿no? Pues iría como por aquí, entraría por aquí y terminaría en el pie. Esto es lo que teníamos marcado en la parte anterior. Esta es la dirección general. A partir de aquí podemos ir dibujando todo lo que sería la parte del torso, ¿vale? Para darle un poco de volumen. Podríamos marcar con un círculo si queremos, en caso de que queramos representar un poco esa anatomía, esa zona de las costillas, o directamente podríamos ir dibujando, pues bueno, después de la cabeza, quizá la parte esa del torso, ¿vale? Pues esas direcciones que nos indican aquí el movimiento de toda la zona del torso. Esta línea de por aquí podríamos simplificarla como una línea directamente, ¿vale? Tiene sus curvas, tiene sus historias, pero aquí lo vamos a simplificar muchísimo. Podríamos marcar, por ejemplo, una línea que nos indique la zona de las clavículas, ¿vale? Como por ejemplo esto, ahí la tenemos. Y una vez tenemos más o menos representado el torso, pues podríamos pasar a dibujar las piernas, por ejemplo. Que las piernas igual, vamos a simplificar mucho. Una línea por ahí que va, aquí la zona del gemelo, y esa pierna, por ejemplo, ya la tendría dibujada. Pasamos a la siguiente pierna, pues que sale como por aquí. Y el pie lo podemos dibujar casi como un triangulito. De proporciones no va a estar perfecto, en este caso menos todavía, porque es el primer dibujo que hago hoy. Pero, bueno, vamos a ajustarlo un poco. Y es que tampoco nos interesa, en cualquier caso, que las proporciones sean realmente perfectas. Aquí vamos a priorizar en todo momento lo que es el trazo, hacer trazos sueltos, trazos limpios, y que con un dibujo súper sencillo, súper simplificado, consigamos esa sensación de movimiento. De hecho, en este caso, ya estoy viendo que hay cosas que están fallando, ¿vale? El movimiento y demás está bien, pero hay algunas zonas que, por ejemplo, no me gustan, como puede ser esto de aquí, ¿vale? En este caso, esta línea se me está yendo mucho. Pero esto es Gesture, y aquí hemos venido a jugar. Esto normalmente se hace a contrareloj, así que no da tiempo a pensar esto. Haces uno. Si está mal, haces otro. Y así, ¿vale? Lo que es la idea, la tenéis. Una vez tenemos las piernas y esos puntos de apoyo, vamos con los brazos. Importante, tanto en las piernas como en los brazos. Muchas veces, como por ejemplo en este brazo, vamos a ver que dices, es que es una línea recta, ¿vale? O sea, no veo curvas o si entra aquí un poco y aquí está el hombro y hace así. Esto lo vamos a simplificar curvando ligeramente esas líneas rectas como a nosotros nos transmita la figura. Pues en mi caso, aquí incluso puedo marcar un circulillo ahí para el hombro y digo, vale, pues a mí esto me transmite que esto es así y esta zona del antebrazo a mí me da la sensación de que tendría como esta curvatura y la mano, pues ya está. Voy a simplificarla de esta forma. Se podría haber hecho de cualquier otra forma. En este caso, vamos a hacerlo así. La mano, no vamos a añadir mucho detalle para los dedos, podríamos añadir algunos detalles si queremos, según cuánto queramos entrar en detalle en la figura que estamos haciendo. Pero recordad que estamos haciendo la simplificación máxima, ¿vale? Sería una cosa así. Y luego el otro brazo, pues lo mismo. Yo diría que este brazo tiene este tipo de curvatura visualmente, entonces pues lo haremos así. Vamos a intentar que esté más o menos en su sitio, ¿vale? Y luego la otra dirección, pues la parte del antebrazo pues como así. Y ya estaría, ¿vale? Si queremos podemos marcar un poco las direcciones de la cara, dónde va a ir la oreja o la dirección del pelo. Se podría marcar un poco muchas más cosas, pero como digo, esta sería la versión simplificada. Dentro del torso, parte importante, podemos añadir direcciones como es este centro, ¿vale? Que eso nos ayuda muchísimo. Podríamos simplificarlo como una línea perfecta, ¿vale? Y luego si queremos podemos marcar dónde iría el pecho, por ejemplo. Y poco más, ¿vale? Porque hemos dicho que íbamos a hacer la versión simplificada. Realmente sería esto. ¿Veis que es súper sencillo y que sencillamente estamos dibujando el movimiento, ¿vale? No nos centramos en que si esto es un hombro, que si esto es el antebrazo, que aquí hay un músculo, no. ¿Cuáles son las direcciones? ¿Cuáles son los trazos? ¿Cómo llega esto hasta aquí? ¿Cómo se une una forma con otra? También, puro movimiento. Estoy viendo que la mano esta parece que la ha dibujado un niño de cinco años, pero no pasa nada. Vale, por último, antes de terminar con esta versión simplificada, una cosa que sí podemos hacer y que es bastante interesante, que es utilizar esas líneas de contorno que utilizábamos cuando hablábamos de la maniquización. Esas líneas que nos indicaban la dirección del volumen de la figura que estábamos dibujando. Pues en este caso se puede hacer lo mismo, ¿vale? Marcar un poco esas líneas que es realmente prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí con el pecho, que veis que le hemos dado esa curvatura. Pues esa curvatura nos ayuda a entender qué forma tiene ese cuerpo que estamos dibujando de esta forma tan simplificada. Entonces, si este brazo está yendo hacia atrás, yo podría dibujarlo así. Si este también, pues podría dibujar aquí un poco esas líneas como de contorno de la figura y dar esa sensación de que hay una curvatura y que hay un poco de sensación 3D dentro de lo que estamos dibujando, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar a ver un ejemplo en tiempo real, pero antes de empezar con el ejemplo en tiempo real quiero que sepáis que esta es la versión simplificada pero, como digo, cada uno puede hacerlo a su método y en función a cuánto tiempo tengamos y cuánto queramos asemejarnos a la foto que tenemos de referencia al lado, trabajaremos de esta forma tan simplificada o trabajaremos fijándonos un poco más en formas más pequeñas, ¿vale? Porque, por ejemplo, este brazo se podría simplificar trabajando por un lado el hombro, luego aquí una pequeña curva en forma de S y aquí. Y aquí en el lado contrario pues lo que sería el bíceps y luego, pues aquí este antebrazo de repente esta línea puede ser un poco más así y la otra con una curva un poco más ajustada y podríamos irnos ajustando un poco más a lo que es la figura que estamos dibujando, pero, al igual que en todo, siempre vamos a trabajar de lo general a lo particular y siempre pensando en grandes rasgos porque sea como sea, aunque tuviésemos todo el tiempo del mundo, estamos haciendo gesture, entonces necesitamos fijarnos en el movimiento. Por ejemplo, igual dentro de esta pierna podríamos representarla a este lado como una curva perfecta, pero a lo mejor aquí nos interesa hacer aquí una recta, de repente aquí una pequeña curva, aquí sale hacia afuera y aquí vuelve a entrar hacia adentro. Pero lo importante es que no olvidemos nunca que estamos centrados en la parte del movimiento, en la parte de hacer un trazo limpio y que siempre hay que hacer trazos largos y no ir al detallito que es lo que tendemos a hacer siempre cuando estamos empezando a dibujar. Así que vamos con el ejemplo real, en tiempo real vamos a sufrir un poco. Y muy importante recordar que este domingo a las 6 horas españolas vamos a estar dentro de Paper Monsters Pro en directo durante dos horas poniendo en práctica todo lo que es el dibujo gestual. Cada capítulo del plan de un año vamos a estar luego en directo explicando un poquito más en profundidad lo que vemos aquí en YouTube poniéndolo en práctica todos a la vez en vivo y en directo y después corrigiendo uno a uno los dibujos de todos los que estéis ahí en directo practicando que ya hemos estado haciendo durante los capítulos anteriores. Esto ha sido brutal, mola mucho y que por supuesto es la mejor forma de aprender porque si estás viendo estos vídeos de YouTube aprendes evidentemente pero no es ni un 10% de lo que se aprende cuando estás en directo teniendo feedback de profesionales de gente que maneja de los compañeros también eso es brutal tener feedback de compañeros con las explicaciones en versión extendida y con las explicaciones concretas de lo que tú como artista necesitas en ese punto y en lugar de tirarte tres años practicando mal el gesture ahí en cinco minutos lo solucionas y pasas al siguiente nivel. Con lo cual si queréis aprender a dibujar de verdad sin tonterías y pasar un buen rato con buena peña y conocer a gente bien molona del mundo del dibujo en la comunidad en la comunidad de Paper Monsters Pro la comunidad top de dibujantes e ilustradores de habla hispana ahí estamos dándole caña a todos y este domingo como digo vamos a estar de tope así que vale pues vamos a hacer esta pose y vamos a ponerle tres minutos para que me dé tiempo a hacer algo aunque normalmente son cinco y practicaremos con cinco en el pro pero bueno tres para que no se alargue mucho el vídeo vale tres dos uno acción pues vamos a empezar por un círculo para la cabeza aunque vaya círculo voy a marcar vamos a hacerlo bien porque si no luego nos salen unos churros voy a marcar la dirección por ejemplo del lateral de la cara la dirección de la barbilla vale y voy a empezar a marcar por ejemplo este brazo que como lo tengo por delante me va a molestar seguro así que voy a marcarlo ya ahí y me dejo de problemas puedo marcar una línea contraria aquí en el hombro y lo que voy a hacer es terminar primero la cara en este caso voy a hacer un poco esa forma del pelo a darle esa forma también siempre con un trazo muy suelto y demás podríamos marcar la dirección de los ojos y de la simetría del rostro vale e incluso podríamos marcar la zona de la boca o si queremos la nariz lo que sea vale podríamos añadir detalles hasta el infinito pero como tenemos unos tantos minutos casi vamos al lío vale entonces por aquí terminamos este antebrazo con esa dirección el otro antebrazo podríamos marcarlo como así ahí y en la zona del cuello que podría ser como una cosa así vale a partir de aquí voy a hacer lo que tenía que haber hecho en un principio que es marcar esa dirección que tiene el cuerpo en este caso vale nos fijamos mucho en la espina dorsal en lo que es la columna vertebral y en la zona de las piernas vale y vamos a hacer esos contornos a ver voy que ya no sé ni lo que estoy diciendo por aquí aquí habría un poco ese cambio y esa zona de la cadera podríamos hacer aquí si queremos lo que sería la forma de las costillas vale si queremos representarlo y esas formas así esa curvita vamos a marcar las piernas de manera muy simplificada porque no nos da tiempo a hacer mucho más ahí los pies como decimos como una especie de triangulito puede estar bien ahí la otra pierna ahí y si nos da tiempo pues podemos añadir algo de detalle esto ahora mismo las proporciones están bastante mal que queréis que os diga de hecho vamos a corregirlas un poco ya que estamos a ver que estoy haciendo no porque las piernas son enormes sabe Dios por qué vale y la zona del pecho pues podríamos indicarla pues como así y así y sobre todo marcar la zona esta del centro de las costillas vale y la dirección de lo que sería la parte de adelante hasta donde iría el ombligo vale sería interesante y bueno vamos a dejarlo así ya se acaba el tiempo vale y este sería el resultado esta pierna está muy chunga pero bueno es lo que tiene hacer las cosas rápido esto lo hemos hecho en tres minutos vale y la dirección de la pose vale y el movimiento ya la tiene capturado como digo esto es una cosa que hay que practicar en el día a día yo llevo sin practicarlo ya ni me acuerdo pero bueno veis que con poco que se haga con cuatro líneas mal hechas ya se tiene aquí un dibujo bastante decente sobre todo que se captura el movimiento de la figura y demás esto es el gesture aquí si tienes más tiempo puedes como digo añadir más detalles puedes ir a acabar añadiendo incluso si te interesa esas costillitas sería interesante que hubiésemos añadido líneas de contorno vale para indicar esas direcciones cuando vas corriendo al final ya sabéis lo de vísteme despacio que llevo prisa pues aquí es lo mismo vale esto sería una práctica real luego esto si lo hacéis con más tiempo podéis ajustaros un poco más a las proporciones a las formas añadir más detalle o incluso si queréis aplicarlos a vuestros dibujos estilo manga o lo que sea vais a ver que os va a servir de muchísimo tener en cuenta este movimiento y poder trabajar esos trazos largos y de esta manera es que la diferencia entre un dibujo de trazo pelmazo y un dibujo de trazo suelto y que ha trabajado el gesture es abismal simplemente practicando gesture y sobre todo ya si os ponéis a practicar el curso que tenemos en Piper Monsters de dibuja mejor en 21 días la diferencia ya te digo del día 1 al día 21 puede ser abismal porque el trazo la calidad de trazo hace muchísimo y es una cosa que de verdad cambia tus dibujos para siempre hay que hacer mierda como veis hay que practicar 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 te pones poses cada día 20 minutos 3 minutos 2 minutos 5 minutos ahí practicando y la diferencia es que de una semana para otra va a ser radical esta es solo una práctica en el pro ya veréis que cuando hayamos hecho 50 dibujos 50 no pero cuando hayamos hecho 15 la diferencia del primero al último va a ser brutal y cuando vayamos corrigiendo uno por uno esos fallos ya veréis que vais a mejorar de un momento de un dibujo para el siguiente si te mola el dibujo y quieres estar en una comunidad de dibujantes top en la descripción vas a tener el link a Paper Monsters Pro métete de verdad es que no sé cómo decirlo ya vas a tener el link en la descripción y lo dicho espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado el vídeo dale un buen like que soy para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar que lo puedes descargar en la descripción a dibujar chao 겠다 a a la